¿Cuántos días han pasado desde la masacre de Senkata? Pronto serán tres años. Padre Hechi, yo me imagino que en su carrera sacerdotal, no lo han formado, no lo han preparado para de pronto tener que ver todas esas cosas que usted vio esos días allá en Senkata. Seguramente lo desbordó un poco la situación. O les dan, digamos, cómo atender a moribundos, o cómo recibir a los muertos, cómo volver a la capilla en hospital, cómo ver la capilla en morgue. Todo eso los sacerdotes no lo pasan en su formación de cara a ser justamente sacerdotes. Me imagino cómo lo habrá desbordado a usted esa circunstancia que se vivió allá. Uy, claro, tú has podido describir todo aquello que nosotros, nosotros hemos formado en un ámbito de paz, de tranquilidad, de mucha oración. El de trabajar la parte de la espiritualidad y también de vivir los valores, y más que todo, ¿no? Y bueno, apoyándonos siempre en los valores. De repente, a mí en particular se me haya venido y se han presentado estos acontecimientos tan inesperados. Y realmente tuvimos que intervenir, ¿no?, con la actitud del buen samaritano, tú has dicho muy bien, ¿no?, recibiendo a los heridos y como también a los fallecidos. Y no solamente eso, también convirtiendo nuestra parroquia en alojamiento a nuestros mineros marchistas, ¿no?, atendiéndoles con desayuno, con almuerzo, con toda la actividad solidaria que se tiene como parroquia. Y esto es algo muy importante porque en ese sentido sí somos formados, pero para la muerte, para los heridos. Yo no sé, ni inyectar, ni una aguja, ¿no?, ni una pastilla, no, no, no. En ese sentido no somos formados, sí. Correcto. Estamos viendo imágenes justamente de esos terribles momentos. ¿Saben cuántos días han pasado de aquello? 1,054. 1,054 días. Que si divides por 30, un promedio, te da 35 meses. 35 meses. Obviamente van a ser 36 meses que completarán los 3 años, ¿no?, de estos momentos espantosos que se vivieron allá en Sencata. ¿Le sigue costando ver estas imágenes? ¿Le sigue costando recordar? Yo en las anteriores entrevistas notaba que usted se quebraba cuando hablaba de este tema. A casi 3 años de eso cambió un poco la cosa, uno se ha vuelto un poquito más duro, quizás ve las cosas de otra forma, o nuevamente vuelves a esas mismas emociones de aquellos días. Obviamente cuando veo las imágenes, todo aquello siempre es presente, ¿no? Siempre es presente, me trae la nostalgia hasta qué grado como humanos hemos llegado de empuñar las armas y apuntar sin pensar que si tiene familia, hijos, hermanos, si son estudiantes y si son partes o no. Y realmente me duele, ¿no? Me duele y veo y estoy acompañando constantemente a los hermanos y hermanas que han perdido a sus hijos o a su esposo o a su papá. Y siempre, ¿no?, cuando nos reunimos, hacemos una oración y están con lágrimas, ¿no? Y no hay algo que puedas remediar, no hay algo que se ha podido traer una ayuda psicológica a esta gente, ¿no? Y cuando hay un petardazo por ahí, si es festejo o alguna actividad que es para reunirse, uno escucha un petardo y ya siente que algo pasa, ¿no? Se pone alerta, ¿no? Y realmente, yo no soy el único, seguramente muchos vecinos de Sencata lo viven, ¿no? Si preguntáramos a cada uno, creo que también, ¿sí? Pero aunque ya se ha superado, tratamos de no ver, ¿no?, las imágenes. Sí. De acuerdo. Esos momentos terribles, recuerdo cuando charlamos una anterior vez con el padre Hechi que nos contaba cómo fue, qué pasó, etcétera, todos los prolegómenos, el momento terrible cuando los heridos, moribundos o algunos fallecidos incluso entraban a la capilla, los llevaban hasta allá porque parecía que era el único lugar donde no iban a llegar las balas y los militares matando a la gente, ¿no es cierto? Recuerdo también un testimonio de la ex defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, que ella narraba justamente cómo ella llegó al lugar, ¿no es cierto? Llegó al lugar, estuvo ahí, se encontró con ustedes, con las víctimas, etcétera. Qué cuadro espantoso ese de la capilla convertida en una suerte de hospital, de atención de heridos baleados, ¿no es cierto?, y también de gente ya muerta, ¿no? Yo recuerdo ahí unas imágenes que se ven los cadáveres situados ahí sobre las bancas en la misma iglesia, en fin, un cuadro espantoso, ¿no?, complicado, padre. Sí, por esa misma razón tuvimos que cambiar de infraestructura un poquito, remodelando la iglesia para que no traiga esos recuerdos. Obviamente cuando entraban los niños ya no querían regresar, los jóvenes ya no querían entrar a la iglesia porque tenían ese recuerdo, ¿no? Y el olor mismo, casi más de medio año, que no salía, había sido muy pesado, ¿no? Sí, pero ya con nueva infraestructura que tenemos ya, ya como que no trae ese mismo recuerdo, ¿no? Pero para mí sí sigue, ¿no? Sí, tengo muchos recuerdos, ¿no? Y a ver, Dios mediante yo quisiera que no ocurra estas cosas, ¿no? Porque realmente traen mucho, mucha tristeza, mucha lágrima. Hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Y seguramente llega noviembre, no sé cómo lo harán, cómo lo conmemoran, lo vivirán, no sé qué haremos, pero seguramente me van a llamar para otras entrevistas, seguramente. Cada año que pasa siempre hay, ¿no? Como que se mueve, ¿no? Sí, y algunos para sacarse las fotitos, todo aquello, pero más allá no hay, ¿no? Hasta ahora he visto sentenciados puros militares, ningún civil, hasta ahora no, no hay. Y eso es también lo que... Lo que reclama la gente, me imagino, en el lugar. Claro que sí, ¿no? La gente siente que no hay justicia. No, por favor, no se ha hecho justicia. Hace poco han venido los hermanos de Geide y en la misma Sencata han hecho en la iglesia, dijeron que había muchos reclamos, ¿no? Que de los 36 puntos que hasta ahora ha sugerido, apenas entre, decían entre 2 y 3 puntos que se ha cumplido. Imagínate lo alarmante que es, ¿no? Una pena. Estamos justamente viendo imágenes de esos fatídicos momentos en los cuales la población de Sencata fue presa de esta intervención militar, ¿no es cierto?, que fue brutal. No sé si valga la pena volver sobre esas informaciones que circulaban en los medios que decían que se trataba de salvajes, que querían hacer volar la planta de Sencata, que querían dinamitar todo, que si provocaban un incendio en la planta iba a desaparecer prácticamente parte del alto, ¿no es cierto?, y no sé qué. En fin, tejieron una serie de historias como para un poco justificar, ¿no es cierto?, esa tremenda intervención, esa tremenda masacre que cometieron militares que entraron baleando a la gente, ¿no es cierto? Esto tiene que haber además, y esto lo recordamos simplemente, es un hecho fáctico, a partir de un decreto que firmara la, entonces presenta de facto Yanine Áñez, ¿verdad?, con sus ministros, justamente liberando de cualquier tipo de consecuencia en el ámbito penal a los militares que vayan allá justamente a meterle bala a la gente, ¿no? Ese fue el decreto perverso, ¿no?, que horas después desató esta espantosa tragedia que estamos recordando ahora con estas imágenes. Usted decía, padre, que está en contacto con las familias, con la gente, es una herida que no ha cerrado, ni mucho menos, ¿no? Recuerdo bien una entrevista que le hicimos a la mamá de un joven, ¿verdad?, que era un futbolista, que era un deportista, tenía una colección de camisetas, de equipos de fútbol, etc. Lo recuerdo, la señora tenía una tienda allá, ¿sí?, en la zona de Sencata, y ella dijo, nunca más mi vida va a ser igual, ¿no? Es decir, ya me arruinaron la vida, me quitaron a mi hijo al ser más querido que he tenido, y ya mi vida no tiene sentido, decía la señora, ¿no? Calculo que ese debe ser un poco el ánimo, ¿no? Suelen reunirse todas las familias, porque aquí cayeron varios, ¿no?, en Sencata. ¿Cuántos muertos al final hubo en Sencata? ¿Fueron ocho, no? ¿O cuántos fueron? Claro que sí. Se velaron seis, al día siguiente llegaron dos más ocho. Después, hasta el día de once fallecidos. Once fallecidos en Sencata. Sí. Correcto. Lo del joven que dices es Jonathan, ¿no? Y a pocos meses de esta tristeza también su papá murió. Correcto. Por la pena, ¿no? Sí. Eso nos contaba la señora. A mi marido le vino una depresión, no quería saber nada de nada, y terminó muriéndose meses después. Meses después, sí. Estaba sano y todo. Y realmente, ¿cómo pudo afectar la pena y la tristeza? Perder un ser querido no es fácil. Aquellos que no han perdido todavía ni un ser querido, creo que no lo viven, no lo sienten, pero no estamos tan lejos, ¿no? Cualquier momento nos va a llegar. Y realmente es muy angustiante, momentos o días vacíos, de muchas cuestiones, preguntas. Y no, 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 no puede ni comer, ni... Eran días muy difíciles, realmente, realmente muy difíciles. Le invitabas comidita, la mitad comían, le dabas coquita, y estaban a plan de agüita, ¿no? Sí. Y acompañar a esa familia, esa gente ha sido muy triste. No había palabras que podían llenar, ¿no? No habían regalos que podían suplir, ¿no? El vacío grande que habían dejado los fallecidos. Y realmente, ahí está, ¿no? La iglesia donde podemos observar, ¿no? Y no... Donde las puertas también se han cerrado, ¿no? Todas las puertas se han cerrado. No querían recibir en los hospitales, no querían recibir en el centro de salud, junta de vecinos cerrado. No quedaba un lugar. Padre, ¿dónde vamos a ir? Y no quedaba otro. No pensé ni dos ni tres veces. Ni siquiera pregunté al obispo abrir las iglesias, la iglesia, y convertirlo en un lugar de acogido. Yo recuerdo muy bien que los aviones de guerra que pasaban tan cerquita, helicópteros que revoloteaban tan cerquita, y cada vez que pasaban nos pegábamos a la pared, ¿no? Están disparando, están disparando de arriba, pero no veía que alguien disparaba, pero... Tanta ocupación, tanta preocupación con la gente, como que todos se han entrado. Cada vez que pasaba avión o helicóptero, todos entraban a la iglesia, ¡ah! Todo, ¿no? Y era un lugar, ¿no? Donde... Y hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Porque la iglesia ha sido un lugar donde una burbuja que ha podido cubrir, ¿no? garantizar y resguardar la seguridad de todos los heridos, de todos los perseguidos, podríamos decir también de los mineros, marchistas, y... ¿Dónde se han sentido seguros? En el mismo día donde hubo autopsia, cuando llegaron los mineros, también los hermanos de Potosí, tanta gente que empezaban a rodear la iglesia gritando, ¿no? Alto, no estás solo así, ¿no? Gritaban, gritaban. Y... Y ahí me di cuenta, yo subía al campanario y dije, ahora sí que estamos en el ojo de la tormenta, ¿no? ¿Sí? Y por lo que se trataba de la iglesia, no han apedreado, no llegó ninguna piedra, ¿no? Pacientemente han podido aguardar los resultados, ¿no? De qué habían fallecido los muertos, ¿no? Y mientras también los heridos estaban siendo atendidos en el sótano, ¿sí? En la misma iglesia se hicieron las autopsias, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Mira que se ha hecho la autopsia, ¿no? Morgue también para los fallecidos, hospital para heridos, ¿sí? Alojamiento, hospedaje para los mineros marchistas y los que estaban siendo perseguidos, algunos dirigentes de la zona, también han sido... Refugio. Como un refugio. Refugio, sí. En eso se convirtió la capilla, la iglesia de ese encanto. Sí. Recuerdo que el día 18 de noviembre, cuando ya estaba en una misa, aproximadamente a las 3 de la tarde, celebrando una misa con algunas personas porque todavía no había explotado, porque era al día siguiente, el martes, ¿no? Yo recuerdo muy bien, ¿no? Lunes bajaron los mineros marchistas a la ciudad, aquí a La Paz. Y todo el día se han perdido, porque nosotros habíamos estado alojando a los mineros. Mientras yo estaba en la misa, celebrando con unas cuantas personas, que eran aproximadamente las 3, entraron de golpe, sí, pararon las motocicletas, entraron de golpe los policías. Padre alto. Pero yo estaba vestido con todos mis ornamentos y todo aquello. Y me dice, tenemos información de que acá están los mineros. ¿Sí? Queremos saber. Sí, pasen, por favor, le dije, ¿no? Pasen. Y le mostré, ahí abajo está mi secretaria, ahí arriba mi casa parroquial, la biblioteca. Si quieren pueden ir a verificar. Y subió a la biblioteca dos de ellos y otro que se paró conmigo y justo salió la secretaria de la puerta y me dice, la secretaria. Bueno, miró, no hubo nada y salió, ¿no? y se fueron, ¿no? Llegamos a tal extremo, querido gringo, ¿no? Esto no debería ocurrir, ¿no? De ninguna manera. Lo que ellos no se percataron que la iglesia tiene un sótano ahí abajo. Tiene un sótano que ahí estaban los mineros, pero yo estaba tan seguro de que los mineros habían estado aquí abajo, ¿no? En la marcha. No estaba enterado de la noticia que había estado tan golpeados, pero resulta que habían venido persiguiendo y los mineros se han metido adentro. Cuando terminé la misa, cuando se fueron los policías, bajé, le pregunté a la secretaria y, no, los mineros están acá abajo. Y entré, toqué la puerta y estaban en un pequeño cuartito, me imagino que debe ser de cuatro por cinco. ¿Cuántas personas? Estaban entre alrededor de ochenta mineros y toditos como pescados habían encerrado y estaban ahí temblados. Y imagínate, yo veía a un gatito o perrito cuando a algún dueño le suena o le riñe o algo, empieza a temblar y los pobres mineros estaban ahí. y recuerdo muy bien que uno de ellos estaba muy, muy adolorido de las costillas, que no podía aguantar. Les habían pateado, les habían, les habían maltratado acá abajo, pero no sé cómo, en qué momento habrán llegado, pero yo estaba seguro de que no habían llegado, pero la secretaria me dice que sí y corroboré y estaban ahí. Y les dije, yo soy padre, no sé, tranquilo, salgan. ¿No? Y estaban todavía ahí, ¿no? Cuando, cuando el día siguiente, cuando era martes diecinueve, cuando ya empezaron la balacera, todo aquello, ellos desaparecieron así de la nada, ¿sí? Con algunos de ellos que vinieron después a recoger sus ropas, sus cascos, todo aquello, bueno, ¿sí? Y ya no volví a ver. Ellos eran de mineros de Colquiri. ¿Mineros de Colquiri? Sí. Los mismos que están ahora haciendo sus demandas. Bien, bueno, padres, son momentos terribles sin duda recordarlos y claro, generan un cierto grado de angustia cuando han pasado ya casi tres años y de pronto las señales no han sido tan categóricas, tan contundentes como me imagino esperaría la familia de las víctimas, ¿no es cierto? El círculo, los vecinos, diferentes personas que han estado de una manera directa o indirecta en este momento, pero yo creo que como sociedad, ¿no? O sea, debiéramos estar inquietos mil cincuenta y cuatro días y no ha pasado mucho. No ha pasado mucho y allí se ha matado gente, ¿no? Allí se han violado los derechos de mucha gente. Hay también mucha gente que ha quedado herida, ¿no? Hay mutilados, ¿no? No, gringo, te digo que no los heridos estaban cantidad, cantidad, no eran a lo que vemos en la lista cien tantos, ochenta tantos, no. Ellos mismos no quieren decir, ¿no? que he sido herido, que he sido maltratado, no. Simplemente quieren quedarse en sus cuatro paredes y encontrar a sus hijos y ahí nomás se quedan. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no te afilias? ¿Por qué no estás en la sociedad? No. Prefiero estar ahí, ¿no? Sí. Son heridos de bala, ¿no? Claro. Heridos de bala. Y se hicieron curar así clandestinamente. ¿Por su cuenta? Sí, porque cuando iban al hospital ya estaban resultando ser detenidos. Ese era el miedo, ¿no? Sí. Entonces, hemos llegado muy extremo. Creo que no vale la pena, ¿no? Y inclusive he escuchado la iglesia mismo es parte de todo aquello. Simplemente hice lo que tenía que hacer, ¿no? De los valores que he recibido, sobre todo de la Biblia, del Altísimo, ¿no? Recibir, compartir, no escaparme, estar con ellos. Yo era el primer doliente, puedo decir así, ¿sí? Y dos noches sin dormir porque quería conciliar el sueño, no, en los gritos, llanto, dos noches enteras peregrinando a la iglesia. Uno, no, no se sentía realmente en su, en su momento para conciliar el sueño. No, no, era bastante, bastante. Pero, alteños han sido solidarios, eso sí, han traído víveres, cocas, comida, la parroquia, tuve que, hemos tenido que ir con los jóvenes de la parroquia, hemos tenido que cocinar desayuno, almuerzo, cena, no me van a dejar mentirlos, no tengo la necesidad de mentir, ni exagerar, contar lo que, lo que pasó allá, no, no sé, simplemente soy, sino también los jóvenes, hermanos de la parroquia, no, también hay que agradecer a ellos, porque ellos, sin ellos no puedo haber sido nada en mi parroquia, también ellos han sido, realmente de personas que no han dormido, que no han descansado, igual han amanecido, han estado con la parroquia, sí. Correcto, cuando hablábamos de la parroquia convertida en morgue, son las imágenes, por favor, pueden dejar las imágenes, sí, repetir esa parte, donde justamente se ve cómo la iglesia, insisto, se convierte en morgue, esos eran cadáveres, a los que, o se les había practicado ya la autopsia, o se estaba en ese proceso de practicarles la autopsia, no, imágenes espantosas, no es cierto, terribles, y claro, el punto es aquí, volviendo un poco a las inquietudes que te genera decir, tanto tiempo que ha transcurrido y no, pareciera que no ha sucedido nada, y nos da miedo, porque nos acordamos lo que pasó el 23, estamos próximos a cumplir 20 años de la masacre, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y tampoco ha pasado mucho, tampoco ha pasado mucho, entonces, claro, el temor, la angustia que le invade a uno es, no estamos dejando un poco abierta la puerta a que vuelva a pasar esto, a que se repitan estos mismos episodios, si el que incurre en este tipo de prácticas no le pasa nada, o sea, no hay ninguna sanción, no existe ningún tipo de castigo en contra de quien viola derechos, se pasa por encima a las personas, las mata, las masacra, etc., no pasa nada, entonces, vendrá otro y dirá, yo puedo hacer lo mismo, no me va a pasar nada, eso es lo que preocupa. Uy, mira gringo, realmente muy triste, cuando ocurren estas cosas, un gobierno que se vuelve ciego, sin mano dura, sin mano de hierro, sin corazón, sin sentimiento, un gobierno ciego y después sordo, no escucha, ¿no? Un gobierno hay veces también que calla, ¿no? Que calla, ¿sí? Utiliza a los militares y con eso. De octubre negro, ¿cuántos detenidos tenemos? Solamente cuatro, cuatrito, imagínate, ninguno civil, nada, todos felices en otros países gozando de la buena vida, ¿no? Y desde 2019, ¿cuántas personas? ¿Sí? Muy pocos, ¿no? Y puro militares, no hay ningún civil, lo mismo que tanto 2003 y 2019, puro militares, como que los militares nomás fueron los, los que han matado, y yo creo que hay que buscar, por eso el tema de justicia, lo que decía al principio, no estamos avanzando. Creo que para poder, poder dar ya, parar con este tipo de acontecimientos tan tristes, tiene que ver, tiene que actuar, una justicia realmente, muy real, verdadera, ¿no? ¿sí? Que no haya, que no se alargue esto, porque tenemos que aprender, ¿sí? A no hacer estas cosas, porque realmente nos hacemos daños, y peor entre bolivianos, no creo que valga la pena, me duele realmente gringo. Seguro, seguro padre, compartimos sus sensaciones. Nos vamos a quitar ese sabor amargo, ¿no es cierto? Y qué mejor forma de hacerlo, que con un poco de deporte, ¿no? El padre ha venido aquí a contarnos, de una linda iniciativa, que ha surgido justamente, en el ámbito de la parroquia, y que va a llevarlos ya, a la segunda, la segunda experiencia, el segundo maratón, ¿no es cierto? Porque hubo ya un primero, ¿el año pasado fue? Sí, año pasado, con otras fechas también, sí. Correcto, y ahora viene la segunda edición, ¿sí? Sí, así es, querido gringo. A ver, cuéntenos, ¿de qué se trata padre? Muy bien, justamente la parroquia se llama San Francisco de Asís, ayer cumplimos ya 26 años. Ayer que era cumpleaños de Francisco, por cierto, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, no puede ser simplemente tristeza, tristeza, también a modo de compartir, allá, el Distrito 8, también es un lugar donde hay mucha niñez, mucha juventud, muchos deportistas, y no se hace este tipo de actividades, entonces, la sugerencia del consejo parroquial que tenemos nosotros, ¿por qué no lo hacemos por motivo de aniversario? Unimos a nuestro distrito y compartimos nuestra alegría a través de una maratón, y lo hicimos el año pasado, fue un éxito muy bonito. Buenísimo, creo que tenemos unas imágenes, las imágenes del maratón del año pasado, en realidad son 13 kilómetros, ¿no? No es maratón, ¿no? Sí. El maratón serían 42, creo, ¿no? Ya. Esto es, son 13 kilómetros, ¿sí? Esto fue del año pasado, a ver si tenemos las imágenes del año pasado, ¿sí? Si se ve alguna imagen. ¿Cómo fue el año pasado? A ver, cuéntenos, ¿cuánta gente participó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Tuvo una fiesta? Sí, sí, partimos de una comunidad que pertenece al municipio de Achocalla, se llama La Iuri, y fue terminar hacia altura, ex parada Huayna Bus, cruce La Iuri, más conocido ahí, también en la avenida 6 de marzo. Ahí estaba la mesa. Sí, atravesamos lo mismo, ¿no? Dos municipios, Achocalla y llegando al alto, ¿no? Buenísimo. Sí, y era muy interesante, porque allá nuestras autoridades han estado muy felices, nos han recibido, nos han acogido muy bien, y lanzamos a diferentes categorías, niños, a los pequeños le decimos infantiles de 8 a 10 años, infantiles a los de 13 a los 13 años, de 14 a 18 años, edad escolar, ¿no? y del colegio, juveniles, y después tuvimos a los hermanos de 19 hasta 40 aproximadamente, ¿no? y lo lanzamos, y luego compartimos con ellos y hubo ganadores. Los viejitos no corrieron el año pasado, los seniors. Corrieron. ¿Sí? Corrieron. Había también. Sí, entonces no estaba en la categoría, pero, ¿y por qué nosotros hemos sido discriminados? Claro. También queremos correr. Yo exijo también, pues es una posibilidad, padre, ¿por qué nos discriminan? sí, ¿no? Entonces este año nació y aumentar en la categoría. Categoría, o sea, podemos alistarnos para correr. Claro que sí. Bueno, estas son imágenes de la primera edición, que tuvo aproximadamente la participación de unos 500 atletas, ¿sí? diferentes categorías, y bueno, pues fue todo un éxito, ¿sí? El entusiasmo de los chicos, las chicas, los jóvenes, y bueno, hasta 40 años había sido, ¿no? Entonces, en virtud del éxito que han tenido en esta primera edición, el padre ha dicho, bueno, vamos por la segunda, ¿no? Y la segunda va a ser este 16, ¿correcto? 16, sí. Este 16, que vendría a ser el domingo. Domingo, no este domingo, sino el que viene, ¿correcto? El siguiente domingo, 16. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cuáles son las novedades? Se van a recorrer 13 kilómetros, ¿de dónde a dónde? Más o menos, tenemos incluso, creo, un mapita, ¿no? De la ruta que se va a completar, porque además hay varias categorías, estoy viendo acá que tienen 3K, 4K, 10K, y 13K, ¿no? La carrera más larga va a ser la 13K, ¿verdad? Que está reservada para mayores y seniors. Sí, así es. ¿Verdad? Bien, ¿dónde va a estar la largada y dónde la meta? Ya, largada está en la carretera, entre, a ver, avenida o carretera La Yuri, ¿no? Queda a la altura de Tuni, se llama una comunidad, hay un instituto, Tuni, también se llama el nombre, así, desde ahí va a ser la largada, con una bendición así muy cortita, a las 9 y media de la mañana. La primera categoría. Sí, de 19 hasta 39 y 40 para adelante, senior, las otras categorías. Ellos largan 9 y 30. 9 y 30. El 16 desde Tuni. Tuni, sí. Correcto, y van 13 kilómetros, ellos tienen que completar 13 kilómetros. Y la meta va a ser Puente Sencata, donde la oreja del mono, que han edificado en honor a los caídos de Sencata, a la puertita casi vamos a llegar. Ahí va a ser. Esa es la meta. Esa es la meta. Para todas las categorías. Para todas las categorías, los niños simplemente van a correr 3 kilómetros, sí, que va a ser a la altura de 14 de septiembre, hay una sonita que se llama así. 14 de septiembre. De allí parten las categorías mosquitos, que serían de qué año a qué, de qué edad. De 8 a 10 años. De 8 a 10 años, los mosquitos, que harán 3 kilómetros, van a partir del cruce 14 de septiembre, e irán a la misma tranca Sencata, a la oreja del mono. Así es. Después hay una otra categoría, que va a ser 4 kilómetros, que sería la categoría infantiles, que son de qué edad a qué edad. De 11 a 13 años. De 11 a 13, ellos parten del cruce Ventilla. Cruce Ventilla, sí. Cruce Ventilla, y también van a ir hasta la oreja del mono, ¿sí? Y lo que ya dijimos, ¿no es cierto?, la prueba más larga, va a ser obviamente para los mayores y seniors, que tendrán que hacer los 13 kilómetros, desde Tuni, hasta la extranca Sencata, ¿sí? Esas son las tres categorías que participaron. No, son cinco, en este caso hay una parte de los juveniles. Cierto, no me fijé aquí a la izquierda, tenemos 10 kilómetros. 10 kilómetros juveniles, que son de qué edad a qué edad. De 14 años hasta 18 años. De 14 a 18, los eran 10 kilómetros, ¿y parten de dónde? Hay una partecita... Casi a Pacheta, ¿no? Sí, sí, más allá. Sí, sí, más o menos por ahí. Para las dos categorías que están un poco alejadas de la... Porque nos salimos de la ruta principal de la avenida 6 de marzo, que va hacia Oruro, va a haber buses que les va a trasladar. Ellos tendrían que estar a las 8 de la mañana, tal como está en la convocatoria, para poder trasladarlo a los lugares de la partida, ¿no? Perfecto. Sí, Entonces, ellos no tienen que preocuparse. ¿De dónde parten los buses para ir al lugar? Cruz de la Yuri. Ah, en Cruz de la Yuri. Sí, hay minibuses, cualquier cantidad para hasta ese lugar, entonces, tranquilamente ellos ya pueden tomar. Lo que pasa es que al otro lado no hay mucho, pero nosotros podemos... Estamos poniendo buses para trasladar a ellos, ¿no? Perfecto, excelente. Esto es tanto para niñas como niños, jóvenes y señoritas. claro, para los que están sobre la avenida, ya los niños, en este caso, infantiles, de 13 a 11 años, tenemos de 10 a 8 años, en este caso, ellos por su propia cuenta ya se encuentran en cruce 14, ventilla, porque hay cualquier cantidad de buses. Correcto. Tienen que llegar a este lugar, ¿no? Sí. De 19 para adelante nosotros los llevamos, pero ellos tendrían que encontrarse en Cruz de la Yuri. A las 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana. 8 minutos de la mañana. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahí está entonces, está lanzada la convocatoria, ¿sí? Tenemos aquí las bases, ¿sí? El padre nos ha hecho llegar justamente todos los detalles, los premios que se van a entregar, las categorías, todo lo demás. Así que, bueno, ya está todo preparado, lo que falta ahora es que la gente se inscriba. ¿Hasta qué día van a recibir inscripciones para las pruebas? Hasta el 14 de octubre. Hasta el 14, hasta dos días antes. Sí, sí. Si uno va a ese ratito y quiere inscribirse, ¿no se va a poder? No, porque por razones que tenemos que distribuir los números, todo aquello, y además también, si son muchos, hay que ir alistando buses, todo aquello, me imagino que van a ser altos, entonces, hay que alistarlo, ¿no? Correcto. Requisitos para inscribirse, ¿qué tienen que presentar? ¿Algún documento? ¿Un certificado de salud? ¿Alguna cuestión? ¿O qué están pidiendo? Fotocopia de carnet, ¿Ya? Sí, y también hay una partecita que indicamos que también tiene que estar en buen estado físico, entrenar mucho para poder participar, no queremos que en el trayecto pueda ocurrir algo, pero para cualquier situación nos acompaña la policía, ¿sí? Y también ambulancias de Zoom para poder colaborar. Por si hay algún problemita, ¿no? Con los chicos. Bien, entonces, lo dicho, el domingo 16, estará largándose a las 9 y media, la primera de las pruebas, que es la categoría mayores y seniors, para hacer los 13 kilómetros, y después, seguramente, con el curso de los minutos, irán largando la juveniles, que son 10 kilómetros, infantiles, que son 4, y mosquitos, que son 3 kilómetros. Sí. No me olvide de ninguna más, ¿no? Sí. Es muy interesante, año pasado, gringo, mirarlos, hemos visto algunas fotos, ¿no? Que, que sus papás corriendo con sus niños, agarrados. Ah, buenísimo. Sí, interesante. Sí, muy bonito, llegando, y verdaderamente parecían mosquitos, porque, ah, con el grito, con la felicidad que llegan a la meta, es muy, muy bonito, ¿no? Está permitido que todos los papás puedan acompañar también junto a sus hijos, ¿no? Para que no estén solitos, y así, dale, hijo, puedes, uy. La barra, ¿no? Hay que se le barra al chango para que le meta. Buenísimo. Hay lindos premios, sí, lindos premios. Hay una inscripción que es simbólica, ¿no es cierto? Dos pesos, tres pesos, ¿no? Sí. Dos bolivianos, tres bolivianos, no es nada. Y, bueno, obviamente es la posibilidad de participar en una linda competencia, ¿no es cierto? Hacer deporte, que no está mal. Ahí está justamente, mira, el momento en el que ya estaban los ganadores, ¿no? En el podio, Ahí están los tres, los tres capísimos, ¿no? Bueno, esperemos que vaya bien, padre, que tenga mucha concurrencia, que haya muchos atletas, niñas y niños que participen, muchos adultos también, ojalá, sí, algunos representantes de los seniors, sí, que vayan allá a participar, ¿no es cierto? Y, bien, pues es una fiesta, conmemorando los 26 años de la parroquia San Francisco de Asís, allá en la zona de Sencata. Hemos pasado de hablar de esos momentos tristes y dramáticos de la iglesia, hoy hablamos de este otro rostro, mucho más alegre, mucho más feliz. Calculo yo que hay gente que, escuchando esto, va a querer hacer alguna consulta, alguna pregunta, entiendo que hay una línea telefónica que ustedes tienen habilitada, justamente para atender alguna inquietud, alguna duda, que tengan los chicos, ¿sí? Hay que entrar simplemente a la parroquia San Francisco de Asís, el Alto Sencata, y ahí están también en el portal principal los números telefónicos. ¿Eso a través de internet? Internet. Los que quieran inscribirse a nivel presencial, ya, de hecho, ya pueden llamarnos y estamos esperándoles. Y como también, si alguien quiere inscribirse a nivel virtual, también, ahí se puede hacer la inscripción virtual, ahí también están expuestos. ¿La página es de, es una web o es Facebook? Facebook. Es Facebook. Sí, ¿Cómo es la dirección en Facebook? Parroquia San Francisco de Asís, el Alto. ¿Sí? Parroquia San Francisco de Asís, el Alto, colocan eso, y en el Facebook ya les va a aparecer la página. Y a través de esa vía podrían, además de tener información, podrían inscribirse. Sí, sí. Sí, ahí está la portada principal, con ese logo está el Facebook. Correcto. Y hay un número de teléfono que es el 777-10-502. Sí. 777-10-502. Sí. Es la línea telefónica, ustedes llaman y dicen, quiero saber esto, esto, otro, con qué uniforme tengo que ir, con qué tipo de zapatilla, qué requisitos hay, cualquier cosa. Y, obviamente, la inscripción a través de Facebook o de manera personal. Sí, ahí está padre. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos, que si el año pasado fueron tantos chicos, esta vez la cantidad se multiplique, como los panes y los peces, más o menos. Claro. Que hayan muchísimos atletas, que sea una linda fiesta, que ojalá el día acompañe, que haga solcito, no mucho solcito, sino el suficiente, ¿verdad? Sí. Así que, padre, nos va a encantar cuando tengan ya los resultados, háganos llegar, pues aquí internamente vamos a promocionar, vamos a divulgar el resultado, quiénes fueron los ganadores, cómo salió todo. ¿Sí? ¿Le parece? Compromiso hecho. Absolutamente. Y también pedir disculpas a todos los transportistas que vamos a cortar aproximadamente dos horas para que pueda permitirse llegar a la meta y todo el recorrido, ¿no? Vamos a cortar una vía seguramente ya, ¿no? Ya está coordinándose con la policía y también todo aquello, ¿no? Muy bien. Bueno, padre, estaremos nosotros repitiendo, reiterando la invitación para que durante la semana la gente vaya masivamente a inscribirse y participar de esta linda fiesta. Una competencia tréseca, ¿verdad? A la que todos están invitados a participar. Padre, como siempre, una maravilla estar con usted, nos alegra muchísimo. Felicidades por esta iniciativa, los vamos a acompañar y nos va a encantar después divulgar los resultados como hemos acordado. Muchísimas, querido gringo, y a todos los televidentes y como también de los que han escuchado la radio. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y un cariño grande a todas las familias. Bendiciones a todos, ¿no? Muchas gracias. Que Dios los bendiga en su trabajo, en su viaje, en todos sus proyectos, siempre Dios es muy importante. El clave para ser feliz es tener a Dios. Es, y todo sale bien. Amén. 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 Muchas gracias. El padre Hechi, Rebelín Pucho, que es el párroco de Sencata, hoy evocando un momento triste y obviamente hablando de la esperanza, de la maravilla, que es compartir con niños, niñas, jóvenes, y por qué no también algún que otro viejito allá corriendo 13 kilómetros. Va a estar buenísimo. El domingo 16, no se lo pueden perder. Ponemos una vez más el número de teléfono, es el 777, vamos a repetirlo, 777, a ver si lo tenemos. Y recordarles que también está la página en Facebook, ¿no es cierto? Que es Parroquia San Francisco de Asís, El Alto. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ahí está. Y ahí el teléfono. Anóteselo, 777-10-502. ¿Sí? Inscríbanse, va a estar buenísimo. Corremos a la pausa, 9 con 6.